Bueno, lamentamos la pérdida de otro digamos exponente importante cuando hablamos de la música, de la música popular, de esa música que nos ha hecho bailar desde hace muchísimo tiempo y que ha marcado pauta cuando hablamos específicamente de Maroyo. Rodolfo Yucra, integrante del reconocido grupo Maroyo, falleció en la tarde de este pasado miércoles en la ciudad de Cochabamba por complicaciones del virus del COVID-19. Así lo dieron a conocer algunos de los integrantes de esta banda y sus familiares más cercanos y al mismo tiempo las redes se inundaron de condolencias justamente por la partida del músico. Rodolfo fue el director y fundador del reconocido grupo Maroyo y falleció en las últimas horas. Según la página de Mil Producciones, la causa han sido complicaciones derivadas del COVID-19, sin embargo todavía no se ha encontrado una confirmación específica de la familia. Él nació en 1955 en el municipio de UCI en Potosí y se fue junto a sus hermanos a radicar a Cochabamba donde fundó la agrupación musical. El músico fue el primer director de Maroyo a finales de 1980 cuando se formó el grupo de cumbia. Temas como chica del baile, traicionera, cerveza, veneno para olvidar, por ella y otros temas son parte de los éxitos de la cumbia que se escucha y que siempre se va a escuchar, que nunca va a pasar de moda en nuestro país. En el año 2018, después de varias idas y venidas, anunciaron que la agrupación se separaba y Wilfredo Yugra, vocalista, dio a conocer que el grupo concluía su ciclo a través de una publicación en sus redes sociales. Lamentamos sin duda alguna el fallecimiento de todos aquellos, de todos aquellos artistas, de todos aquellos colegas que durante este mes han perdido la vida precisamente por el COVID-19. Es por ello que desde acá es una recomendación y además es una manera también de poder apoyar este proceso. Recomendamos siempre constantemente que pueda irse a vacunar, que pueda acceder a los puntos de vacunación, que pueda tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias, conociendo además el estado crítico en el que se encuentran los casos, fundamentalmente en Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra, en la zona oriental del país y acá en la ciudad de La Paz, donde los casos también vienen en aumento y es por ello que me imagino que las próximas horas a través de las autoridades municipales se darán a conocer las medidas que se van a tomar para ello. Vaya a vacunarse, hágalo por usted, por su familia, por los suyos y por aquellas personas que han perdido la vida. En este caso lamentamos el fallecimiento del primer director y fundador de Maroyu. Al final del programa nos vamos a despedir con uno de sus tantos éxitos. Estas canciones, una y otra vez, en las buenas y en las malas, chica de sábado y otras canciones. Y me siento muy feliz que mis composiciones siguen gustando y estoy muy agradecido. Y es que la mejor forma de recordar a nuestros artistas es precisamente escuchando sus obras, ese pues recordándolos cuando desde su espacio de vida podían darnos tantas alegrías como es el caso de Maroyu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Un programa donde tendremos a tres invitados, estaremos corriendo como a veces nos pasa, pero con la satisfacción de que usted nos pueda acompañar hasta las 5 y 30 de la tarde y que pueda conocer cada una de las propuestas de las cuales vamos a estar conversando. Hoy estaremos hablando con Diego Aramburo sobre una propuesta que llega este 12 de junio al espacio del Centro Cultural de España acá en La Paz. Una propuesta que se enlaza con el trabajo actoral de Pati García. También estaremos conversando sobre las propuestas de Bolivia Ley. A partir de las 6 de la tarde habrá una charla con invitados especiales para hablar sobre la lectura y el arte, fundamentalmente enfocado a nuestros jóvenes. Y también conversaremos sobre la carrera, la vida y obra y el trabajo que está realizando actualmente con una artista que llega desde Cochabamba a través de la plataforma Zoom, con quien estaremos charlando durante unos minutos también, quien ya se encuentra conectada. Acompáñeme hasta las 5 y 30 de la tarde. Recuerda que puede seguirnos también a través de nuestra plataforma digital, a través de la página oficial de Bolivia TV y de nuestra página Pensar Culturas con Sara y Amorós, donde también compartimos cada una de nuestras entrevistas. Y aprovecho para recordarles que nuestra plataforma de WhatsApp 752-84841 se encuentra habilitada para que pueda comunicarse directamente con nosotros. A veces demoramos en responder los mensajes, pero lo hacemos con el tiempo adecuado para poder planificar cualquier cobertura o sugerencia que quiera enviarnos acá a nuestro espacio. Y además les recuerdo que mañana estaremos a partir de las 4 y 30 de la tarde justamente sobre esta hora con un músico realmente capísimo, encantador y además con una energía muy linda. Estaremos conversando con uno de los bateristas más conocidos acá en la ciudad de La Paz, en Oruro, en Sucre, en Potosí. Así es que no se despegue mañana de nuestro programa porque será un programa especial de música y de emociones acá en el estudio. Vamos a arrancar directamente reconociendo cuáles son aquellas actividades que les proponemos en nuestra agenda cultural, actividades en la mayoría online a las cuales ustedes pueden acceder casi de forma gratuita. Comenzamos con una propuesta que se viene del Museo Nacional de Arte, tiene que ver con otra de las charlas que propone el PET, que es arte, perspectiva desde los museos en crisis, con Daniel Oropesa y Reinaldo Chávez para este 10 de junio, desde las 19 horas. Seguimos en Santa Cruz de la Sierra a través de las propuestas del Centro de la Cultura Plurinacional, la obra de Teatro Gato Negro propone horarios específicos precisamente para evitar aglomeración de personas, 10 y 11 de junio, 19 horas y luego tienen otra fecha el 12 de junio, 16 y 19 horas. También le proponemos como parte del trabajo que realiza Sonidos de Acá, el primer concurso de cantautores emergentes se va a desarrollar el próximo 20 de junio, desde las 20 horas, desde la ciudad de Cochabamba. Para las personas interesadas en el ámbito literario, Rudy III propone un taller de lectura y escritura online para estudiantes de 12 a 14 años, justamente dictado por él, inician el 3 de julio. En el espacio de carne, en la Escuela de Arte y Creatividad, reciben a Badic Barrón con un taller de poesía, del 21 al 25 de junio, a las 19 horas. Charla online con, bueno, Casa de Cuentacuentos. Primeramente, la propuesta que llega como parte de Roberto Espinal para este 10 de junio, desde las 19.30. Para las personas interesadas, pueden directamente acceder a la reserva. También le invitamos a que pueda formar parte de esta charla online, Poesía en la Calleja, las infinitas maneras del poema con Benjamin Chávez, para este 10 de junio, desde las 20 horas. Taller de redes sociales, en el Café Cultural Las Comadres, acá en la ciudad de La Paz, un taller que es gestionado por Mayra Paz y que se realizará del 15 al 18 de junio, a partir de las 4 de la tarde. En Cochabamba, en el Centro Simón y Patiño, Diálogo sobre Cultura, esta vez estará dialogando sobre literatura con Science y Cacho, para este 10 de junio, desde las 14.30. En el pasaje Kulgis, la invitamos a través del trabajo que hace Mico Art Gallery, a la exposición individual Street Art, para este 11 de junio, desde las 18 horas. Oruro propone una exposición online, Caminatas Artísticas, en la ciudad, una obra de arte colectiva, para este 12 de junio, desde las 19 horas. Otro de los conversatorios online que se desarrollará este 11 de junio, desde las 19 horas, Cine Libre y Oralidades desde la Juventud Amazónica. Un conversatorio online que viene como parte del trabajo del Fondo de Cultura Suizo, acá en la ciudad de La Paz, y que forma parte de uno de los proyectos que ha sido beneficiado con los fondos que proponen cada año. En el caso de la incubadora fílmica, Taller Online, proponen un taller en busca de la voz propia en el cine documental, con José Luis Torres Leiva, para el 23, 25 y 30 de junio, y luego para el 2 y 3 de junio. Acá en la ciudad de La Paz, conversaremos sobre este tema más adelante, instalación escénica, Estilmedea, con Pati García, y dirigido por Diego Aramburo, del 12 de junio hasta el 10 de julio. Y finalmente, Fotoespacio propone un taller de fotografía básica digital, un taller fotográfico semipresencial del 7 al 30 de junio, ya comenzó, siempre a las 19.30. Y vamos a conversar a continuación con una artista que lleva adelante varias facetas en este ámbito, no solo en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de la actuación, y que hace muy poco presentó un concierto muy lindo, acompañado también por Luciel Izumi, con quien normalmente la encontramos en escenario, en el espacio del Palacio Portales, en el centro simbón y patiño de la ciudad de Cochabamba. Vamos a conversar con ella sobre estas propuestas y sobre, por supuesto, el proceso fundamentalmente que lleva adelante para realizar sus propuestas artísticas. Quiero darle las gracias a Ale Lanza por estar conectadas con nosotros, más conocido como Tímpana, y que en esta oportunidad puede también compartirnos algunas de sus ideas a través de la entrevista. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, pronto en persona. Gracias por acceder a la entrevista, te agradezco muchísimo el tiempo que nos das, y por supuesto, para conocerte un poquito más de cerca, más allá de que tus propuestas artísticas hablan por sí misma. ¿De dónde surge la propuesta artística que propone Tímpana? ¿De dónde surge la necesidad de explorar en estos otros sonidos que vienen desde la misma instrumentación, digamos, con instrumentos andinos, pero al mismo tiempo con una propia búsqueda, una búsqueda muy individual sobre lo que quieres hacer en el escenario a partir de la música, a partir de la exploración también de la puesta en escena, de los colores, del vestuario? Cuéntanos cuáles son aquellos elementos que forman parte de la concepción desde la que partes para tu propuesta artística. Buenísimo. Bueno, yo vengo de las tablas, estudié actuación, soy básicamente actriz, entonces, y hago muchas cosas también. Soy artista, 24-7, siempre lo digo. Entonces, en Tímpana he reunido todas las artes que hago y que me hubieran gustado hacer, ¿no? Entonces, me considero como una artista multidisciplinaria, en la que, bueno, en Tímpana, pues, aparte de la música, desarrollo todo lo que es mi proceso de la puesta en escena, actoral, teatral, mi proceso de la danza, la voz, la investigación de la voz, y todas las artes que me gustan, como el cine, que también estoy muy pegada, muy aliada a lo que es el cine, al audiovisual, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, es un documental que acabamos de estrenar, que es nuestro viaje hacia el Festival Conservarte, que se hace todos los años en Santiago de Chiquitos, y, pues, decidimos documentarlo, porque, bueno, no siempre se hacen ese tipo de viajes, ¿no? Entonces, bueno, eso, en Tímpana reúno todas esas cosas, todas esas artes que me gustan hacer, pero sí, básicamente, parte de las tablas desde donde yo vengo, ¿no? Imagino que hay una relación de, vamos a llamarle así, de, digamos, contaminación de un espacio a otro, porque, como parte de la propuesta de la que nos hablas en Tímpana, nos encontramos también con cierto espacio de actuación, con cierto espacio de puesta en escena. No todos los músicos entienden la realización o la creación musical a partir también de una concepción que va dirigida al ámbito visual, que va dirigida al ámbito sonoro, y que, evidentemente, te crea un personaje. Si bien te conocemos como Ale Lanza, cuando entras a las redes, Tímpana es lo que, de alguna manera, pues, copa, en cierta medida, las propuestas que llevas adelante, y me llama la atención porque también te hemos visto en varias producciones cinematográficas, con una alta calidad de propuesta de actuación, y no siempre, pues, se logran congeniar ambos aspectos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Qué de la actuación encontramos en Tímpana? ¿Y qué de Tímpana encontramos en los personajes que llevas adelante? Bueno, yo creo que esto se da de una manera natural, no sé si te puedo explicar exactamente cómo lo hago, sino que, bueno, me gusta la música, canto desde siempre, soy actriz de las tablas, estoy muy ligada al cine, gracias a mi hermano, Roberto, que fundó la fábrica, la escuela de cine en Cochabamba. Entonces, bueno, pues, como te digo, todo, como una vez me dijo Juan Carlos Valdivia, cuando estrené mi primer álbum en La Paz, en el Museo Nacional de Arte, me dijo, ale lanza, creo que encontraste tu tierra fértil, ¿no? Y es exactamente eso, lo que tú también dices, es el lugar desde donde puedo desarrollar absolutamente todas estas artes que tú mencionas en un solo espacio, ¿no? Obviamente que Tímpana ya es como mi proceso, mi arte más, este, proyecto, perdón, más creativo desde donde saco muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuento historias, ¿no? Soy una contadora de historias, no me considero tanto como una cantante, sino soy una performer, entonces en Tímpana cuento, canto historias. Entonces, en mi último disco, bueno, en Alma Perdida, lo que estamos viendo ahorita es la historia de un hombre que viaja con su perro en busca del alma perdida, ¿no? En este nuevo álbum que acabamos de estrenar en Pachamama, en el Cinema de Frontera, en un festival en Brasil, la historia es de Wandena, que es una bruja, también es como una curandera y es una niña que viaja a convertirse, a conocer sus poderes y aprender a sanar, ¿no? Entonces, siempre estas, la música que yo hago viene acompañada de imágenes, es música para crear imágenes, ver con los oídos, como dicen los guaraníes, este, ya te saca, ¿no? Ver con los oídos. Y ya de ahí me estás contando un elemento, sin quererlo, creo que lo has logrado, me has contado un elemento que tiene que ver con el tema de la narración. La narración, evidentemente, no siempre está presente en el ámbito musical, a veces la encontramos en los videos clip, un poco para darle línea a la canción, pero en este caso me cuentas de contar, es decir, me hablas de contar historias y me parece interesante porque es un punto de partida desde el cual también podemos entender tu propuesta y estos mini documentales que has ido publicando en redes sociales que realmente aglutina un trabajo de muchas personas, de un equipo gigantesco que ha hecho posible que podamos verte además en acción en el mismo festival de, tiene que ver con medio ambiente, ¿verdad? Que ha sido igual. Conservarte, sí. Conservarte, ¿verdad? Que tiene que, bueno, el nombre se me ha ido, pero bueno, por ahí va el concepto de este festival. Ahora sí quisiera, Ale, hablar sobre la propuesta musical específicamente. ¿Cuál es el proceso que llevas adelante? ¿Cómo trabajas este proceso de creación? Tomando en cuenta que buscas cierta exploración desde el mismo sonido, desde el ámbito plenamente musical, desde la voz también, pero tratando de enlazarlo con, por ejemplo, una imagen como Luciel Izumi que representa quizás otra línea musical que también forma parte de este proceso del neoflore en etapa de exploración, de encontrar caminos que quizás no se hayan explorado tanto a través del charango y al mismo tiempo él, voy a decirle así, pero no en mala onda, encajarle a Luciel este mismo personaje para que se enlace con el universo de Timpana. Me llamaba mucho la atención el hecho de que Luciel también estuviera en esta línea de usar un vestuario distinto, enlazarlo con el contenido desde los mismos colores, la tonalidad de los colores, el cómo suena. Me parece fundamental ello porque forma parte de una estrategia de creación global, general, no solamente en la música o en la voz, sino en cómo lo vemos como producto final. Cuéntame sobre este proceso. Sí, buenísimo. Bueno, yo creo a partir de la voz, lo que me atrae a mí de cantar son los sonidos, porque básicamente yo soy más como una artista de exploración sonora con la voz más que melódica. Entonces, digamos que Alma Perdida, el primer disco, fue una cosa de las cantantes que me gustaban, un poco como que con esa influencia. Ya con Guandena, con esta nueva propuesta en la que está Luciel y Jorge Claros, que es el vientista, ya empecé a crear y a componer a partir de la voz, a partir de la sonoridad de las lenguas indígenas, porque cantamos en quecho y hemos incorporado el quecho y el guaraní. Y también viene desde una influencia de la investigación sobre las culturas. Bueno, vamos a ponerlo acá, que yo me copé con una película que se llama Ibi Maray de Juan Carlos Valdivia y ahí recién conocí la cultura guaraní-boliviana. Entonces, me puse a investigar y encontré muchos libros, muchos textos muy ricos que no conocemos. Uno de esos libros se llama El Gran Fumar. en el que, bueno, tú puedes leer como la poesía chamánica de los curanderos guaraníes. Entonces, bueno, pedí permiso para empezar a crear como esta historia a partir de eso. Es así que empecé a componer en un programa que se llama Ableton Live, muy básicamente, con la voz y después, bueno, gracias a estas facilidades que te da la tecnología, empecé a ponerle instrumentos, como que a crear ya un poco más la estructura de las canciones y al mismo tiempo iba creando la historia y después llegó un productor que se llama Chuntu, quien fue dándole forma a estas canciones, historias y de ahí, bueno, dije, bueno, vamos a elegir qué instrumentos queremos que hayan y obviamente el charango es un instrumento emblemático andino y boliviano y las flautas que vienen representando todo lo que es la parte amazónica de Bolivia. Entonces, es ahí que se incorpora Luciel Izumi y efectivamente, como tú dices, fue muy nuevo para ella al principio, pero después se súper copó porque les gusta a ellos la historia, ¿no? Como tú dices, no es algo como muy común de hacer solo canciones, presentar, siguiente canción, bla, 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 sino que todo esto tiene un contexto, tienen personajes, entonces, yo les cuento la historia a ellos y ellos se meten en la historia y ya como que espontáneamente van entrando en ella y apropiándose también de la historia, entonces, Wandena es una historia en la que Luciel también está entendiendo, está entrando, está formando parte de ese personaje, yo siempre digo que ella es el colibrí, el pajarito que lleva al personaje principal, el guía, ¿no? Entonces, nada, pues, como tú dices, son cosas nuevas, son como sonidos nuevos que a los músicos en realidad les gusta hacer porque generalmente no estamos como que mucho explorando nuevos sonidos, ¿no? Entonces, cuando hay un chance de explorar nuevos sonidos, nuevas cosas, experimentar nuevas cosas, se recopan. Entonces, bueno, aquí hemos mezclado una fusión de música electrónica con música folclórica, más que nada étnica, ¿no? Sonidos étnicos, más chamales. Entonces, ese es el trabajo que hace Izumi y Jorge Claros en Wander. Me parece buenísimo la referencia que haces en relación con la película de Juan Carlos Guardivia, puede ser una puerta también para que puedas explorar otros espacios, otras formas de acercarnos al mundo desde las comunidades indígenas. Es súper interesante cuando se lleva esta cosmovisión al cine porque realmente impresiona, la gran pantalla impresiona ver historias como estas, pero aún así sigue siendo la reinterpretación de alguien. Una reinterpretación que ha pasado por varias reinterpretaciones en el camino de la producción de la película y me parece también interesante que en el camino de esta misma búsqueda de la que nos hablas puedas acercarte quizás tú misma directamente con la fuente, sin un intermediario, un poco para también ir redescubriendo otras facetas de nuestro país que es realmente amplísimo, daría para que puedas crear unos cinco discos más siguiendo por esta línea que me parece muy interesante y el hecho de la espontaneidad que lo resaltas, las personas que quieran ver los mini documentales de manera íntegra en YouTube, van a encontrar un fragmento un momentito donde Ale dice si nos equivocamos en vivo no se asusten no paren vamos a seguir improvisamos en la marcha los ensayos han sido nomás como para cumplir y Luciel dice les dije les dije que iba a ser así me parece interesantísima esa partecita porque muestra en realidad cómo sucede el proceso de creación el ensayo no lo es todo pero es una gran parte y la espontaneidad de la creación en vivo es también otra gran parte de la puesta en escena Ale te agradezco muchísimo que nos hayas dejado fijonearte un poquito es una invitación también para que el público que te conoce de lejos pueda acercarse un poco más a estos mini documentales y por supuesto a ti para que en otras ocasiones cuando aparezcan los siguientes proyectos puedas directamente estar presente acá en nuestra plataforma y con gusto estaremos conversando sobre ellos muchísimas gracias 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 muchas gracias Saray y bueno hasta una próxima oportunidad para la gente que no ha visto todavía nuestro material estamos en todo como arroba timpanamusic y el documental lo pueden ver como viaje al mar verde en youtube también gracias mil mil gracias Saray por el espacio a ti a ti las gracias por aceptar esta entrevista ya saben la invitación está hecha para conocer un poquito más sobre timpana y también le hacemos otra invitación que tiene que ver con la posibilidad de acercarnos a los museos en un momento en el que las puertas si bien se abren no son las más adecuadas para visitar por las condiciones en las que nos encontramos ante la pandemia es por ello que el museo ha arrancado hace algunos días con esta propuesta de viajar a través de sus exposiciones con la modalidad virtual les vamos a mostrar un fragmento de una de las tantas de uno de los tantos viajes que han compartido a través de su página de facebook pero es una invitación que le lanzamos para que pueda conocer aún más sobre este tesoro tan lindo que esconde las paredes del museo y que llevan adelante en esta oportunidad con el visionado virtual para todo el mundo toda aquella persona interesada en este patrimonio Máscaras los diversos rostros del alma esta muestra presenta la diversidad de máscaras presentes en danzas y ceremonias en las regiones del Chaco Andes Oriente y Amazonía de Bolivia Aña Los añas son una danza de la fiesta del areté en la región del Chaco Guaraní en Santa Cruz La pieza utiliza cuero curtido engarzado con plumas y con ella personifica a los antepasados de la naturaleza Tigre Máscara tallada en madera toborochi y policromado utilizada en la danza de jagua jagua en la fiesta del areté El jaguar es símbolo del pueblo Guaraní Inbiá de la región del Chaco Boliviar Aña Aña La fiesta del areté Guaraní en Tarija incluye al Aña Aña que personifica el espíritu del antepasado fuerte Cuimbae y el guerrero Kerenba La máscara está tallada en madera con plumas incrustadas Moreno El moreno de tropa es el personaje que ha dado el nombre a la danza de la morenada que se practica en toda Bolivia Esta pieza está hecha de fieltro moldeado en yeso policromado al óleo y con fibra de animal Abuelo La danza de los abuelos personifica las almas de ancestros chiquitanos y patronos y patronos católicos quienes son guías a la tierra prometida La máscara está tallada en madera con policromado al aceite Japutuqui Japutuqui Máscara tallada en madera y policromado al aceite El japutuqui es un personaje que evoca a los jichis y acompaña tocando un tambor a la danza de los toritos en el ichapequene fiesta de San Ignacio de Mox Hola Al final hoy me toca a mí agradecer a todos por cumplir sus obligaciones porque el tema de estar protegidos es recíproco En esta época donde todos nos tenemos que cuidar Univida habilitó más puntos de venta personales y digitales No te olvides de adquirir tu SOAT en entidades financieras comercios autorizados y kioscos móviles No esperes los controles Adquiere ahora tu SOAT Es por ti y por todos Este operador está bajo la fiscalización de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros Un modelo económico es el que define cómo se generan y se distribuyen los excedentes económicos El nuevo modelo económico social comunitario y productivo identifica dos pilares El sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo y busca liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas dejando atrás el modelo primario exportador para construir una Bolivia industrializada y productiva El Estado es promotor de la economía plural que involucra la economía comunitaria estatal privada social y cooperativa Soy Ilse Bacovic y los lunes miércoles y viernes hablamos de economía plural economía plural 2030 por Bolivia TV ícono de la música nacional nos cautivó con su guitarra y su voz tributo a Jaime Junaro en BTV en concierto sábado 22 horas por Bolivia TV y vamos a conversar a continuación sobre una charla que va a comenzar dentro de una hora aproximadamente una charla que forma parte de todas las actividades que realiza Bolivia Lee a través del Ministerio de Educación de nuestro país y en esta oportunidad nos encontramos a través de la plataforma Zoom enlazada con la persona indicada para conocer toda la información quiero darle las gracias y las muy buenas tardes a nuestra próxima invitada hablamos específicamente de Lucy Mamani directora general de post alfabetización Lucy como estás bienvenida buenas tardes muchas gracias por aceptar nuestra entrevista buenas tardes Sarai es un gusto estar en tu programa y un saludo a toda la teleaudiencia de Bolivia TV el gusto es nuestro muchísimas gracias Lucy hasta este momento cuáles han sido aquellas acciones que se han realizado con Bolivia Lee continúa la recopilación de textos aquellos que quieran ser donados para apoyar este proyecto tan interesante que busca incentivar la lectura para los jóvenes para nuestro país de forma general y después estaremos charlando un ratito sobre la charla que va a tener lugar a las 6 de la tarde cuéntenos así es la campaña Bolivia Lee que ha iniciado el día 23 de abril está en pleno desarrollo estamos con varias actividades hemos recolectado libros todavía continúa el proceso de la donación de libros por eso invitamos a toda la población a las instituciones a que puedan sumarse a esta campaña donando libro el libro que ya lo ha leído el libro que ya utilizó el libro que los niños los estudiantes ya han utilizado y ya no lo necesitan que puedan ser muy útiles a otras personas que están en las áreas dispersas que están en el área rural y a través de estos libros lo que hacemos son conformar bibliotecas municipales bibliotecas comunitarias las cuales llegan a los lugares más alejados del país donde no tienen acceso a un material de lectura porque te recuerdo Sara que la campaña Bolivia Lee tiene dos propósitos por una parte es poder llegar con el texto con el material de lectura a esos lugares donde no tienen acceso a bibliotecas y a material de lectura y por el otro lado el tema central es promover la práctica de la lectura en toda la población en los niños en los adolescentes jóvenes personas mayores adultas personas adultas mayores también que puedan hacer de la lectura una práctica cotidiana que puedan a través de la lectura acceder al mundo del conocimiento y ir poco a poco desarrollando ese hábito tan importante que es leer sin duda es fundamental y aún más darle importancia también Lucy al texto impreso hoy con el tema de la virtualidad de la digitalización también se hace quizás un poco más alejada la posibilidad de la lectura no porque no tengas acceso sino porque quizás no te llama tanto la atención como tener el libro muy cerca encima de tu mesita o tenerlo en tu biblioteca zonal o en el espacio donde también puedes compartir con otras personas bueno hoy no es un buen momento para compartir mucho pero es una manera también de incentivar y de acercarse a la lectura de una forma mucho más humana en relación con esta charla que se viene a partir de las 6 de la tarde también hablamos de poder reconocer la importancia de la lectura y del ámbito artístico desde la invitación de personalidades que desde el ámbito de la investigación y del arte pueden aportar con su experiencia así es parte de las actividades de la campaña Bolivia y también en el marco de la situación que vivimos por el tema del COVID hemos implementado un ciclo de paneles virtuales que son parte de la campaña cuyo tema central es el tema de la lectura hemos tenido el primer panel sobre la importancia de la lectura y justamente el día de hoy en una hora más a las 6 de la tarde vamos a estar con el segundo panel que tiene la finalidad de poder mostrar la lectura mucho más allá de las letras simplemente la lectura como un proceso de análisis de reflexión como un proceso de desarrollo de la imaginación de la creatividad etcétera la lectura ligada a las expresiones artísticas entonces tenemos nuestros invitados panelistas para este panel justamente que son el connotado maestro Roberto Mamani Mamani que nos va a estar hablando sobre la lectura de todos los símbolos desde la experiencia que él tiene como pintor y como artista reconocido que todos lo conocemos así mismo nos va a acompañar Juan Manuel Montroy Chazarrete Papirri la lectura desde las melodías como trabajamos el tema de lectura desde la música desde las melodías la composición la interpretación etcétera y cierra nuestro panel la conocida artista plástica actualmente directora del MUSEF Elvira Espejo Aica con el tema de la ciencia del tejido en los ángeles entonces vamos a estar abordando el tema de la lectura desde estos tres ámbitos artísticos que son el arte los tejidos la pintura y la música Excelente es una buenísima propuesta porque además son personalidades que pueden aportar desde su propia visión y desde acá Lucy estaremos compartiendo mañana si se queda en línea como esperamos que así sea este encuentro fragmentos del encuentro también para invitar a la población que no pueda verlo en vivo que pueda acercarse de forma diferida a este encuentro y que pueda también disfrutar de cada una de las ideas que se van a estar gestando allí muchísimas gracias Lucy te agradezco un montón que nos hayas esperado unos minutos la entrevista y desde acá casa abierta ya sabes estaremos atentos a cada una de las actividades que siguen realizando como parte de la campaña Bolivia Lee muchísimas gracias 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 a la invitación a toda la población para que nos puedan seguir por las redes oficiales del Ministerio de Educación por Facebook y por YouTube esta tarde 6 de la tarde es la cita y los esperamos a todos gracias por el tiempo y el espacio excelente muchísimas gracias a usted tienen toda la información recuerden que si quieren donar tienen un espacio en casa donde les ocupa aquellos libros que ya han leído y que quizás pueden compartir además de la experiencia de la misma lectura con otra persona y que no saben dónde hacerlo con quién hacerlo pues Bolivia Lee puede ser un espacio muy interesante para que las lecturas lleguen a espacios que uno quizás a veces ni se imagina donde puedan estar vamos a continuar con más recuerden que desde hace aproximadamente un día y medio hemos compartido con ustedes parte del trabajo de Aldana Lucio es una diseñadora en el ámbito de la animación argentina con una serie muy linda que tiene aproximadamente cuatro capítulos y desde nuestro espacio también compartimos algunos de ellos el próximo dura cuatro minutos les vamos a presentar el tercer capítulo de esta serie una serie que está dedicada al concepto de la pacha en esta oportunidad hablan desde la música y a la vuelta de esta propuesta vamos a estar conversando con Diego Aramburo sobre la propuesta que llega al Centro Cultural de España acá en La Paz Música 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 Para las personas que quieran disfrutar de esta serie completa y de manera así seguida lo pueden hacer también a través de la plataforma de YouTube pero desde acá compartimos el trabajo de la directora porque la próxima semana estaremos conversando con ella. Vamos directamente a hablar sobre otra propuesta, quiero agradecerle a Diego Aramburo por habernos esperado unos minutos del otro lado de la pantalla para hablar sobre lo que se va a inaugurar este próximo 12 de junio acá en el Centro Cultural de España con la posibilidad de poder conocer de cerca de qué hablamos cuando nos referimos al ámbito escénico, cuáles son aquellos procesos que surgen en el camino y cómo desarrollarlos, sin duda alguna suele ser fundamental cuando nos encontramos frente a esta obra, al resultado final de la obra. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar contactados con nosotros. ¿Qué tal será? Hay un gusto estar contigo Te agradezco, el gusto es nuestro, debes estar entre viaje y viaje, más bien gracias por darte unos minutitos para charlar con el programa. ¿De qué va Estilmedea? Cuéntanos. Es un trabajo que efectivamente se inspira en lecturas muy particulares de Medea, de esta especie de gran mito de lo femenino, pero a la vez lo natural, la naturaleza, contrapuesta a esta historia y civilización que conocemos como occidental, que en realidad nos reúne una serie de lógicas, puntos de vista y modos de pensar que nos han llevado como planeta incluso al lugar en el que estamos, ¿no? Tenemos que decir que el estilo de vida que escogió del mundo occidental tiene a la naturaleza acorralada, hay este desequilibrio ambiental en el que se vive, esta especie de colapso en el que estamos ya constatando, estar viviendo, por, bueno, por esta distancia que se tomó con formas más naturales, con formas más orgánicas y correspondientes, corresponsables y correspondientes con la naturaleza, de habitar este entorno, de relacionarse con el entorno y con el todo, ¿no? En esa medida yo creo que suele ser un espacio más de puesta en escena o de reflexión escénica, un espacio de reflexión conceptual, ¿no? Y aún así tomando en cuenta que lo llevas adelante junto con Patti García. Sí, bueno, en realidad esta obra es el resultado de año y poco de trabajo, porque con Patti veníamos conversando, ella a fines del año pasado empieza su aniversario 25 de actriz, entonces un año antes de eso nosotros veníamos conversando de hacer una creación para celebrar que ella tenía este aniversario y que hemos trabajado mucho juntos, entonces había que darle cabida de la manera mayor posible. Ahora, la pandemia se interpuso, entonces esta celebración con Patti sí la estamos llevando a cabo, pero se la da un poco más expandida en el tiempo, porque el proceso también se ha expandido y con ella es que venimos reflexionando, de hecho mucho de la obra es ella, porque este carácter, hablar de esta historia de esta mujer que resiste, de este ser femenino y de esta mujer que resiste a una serie de obstáculos que se le ponen, tiene que ver también con la historia de Patti y de Patti actriz, entonces vamos relacionándonos con Patti actriz, hay una especie de aproximación a Patti actriz, hay una especie de aproximación al mito media, hay una suerte de aproximación a una lectura del mito media mucho más relacionada con lo que sería nuestra gran figura materna, la Pachamama, etcétera, y todo esto se plasma al final de cuentas en piezas, piezas audiovisuales que son lo que ponemos en el centro de España. Piezas audiovisuales que en cierta medida, Diego, también está como que poniendo, problematizando el concepto de la expresión o de la puesta en escena, de lo escénico, hoy con tantas modificaciones desde el ámbito virtual, también evidentemente la pandemia pone en tela de análisis a qué nos referimos con teatro, cómo vivir hoy la experiencia del teatro, y más aún si es un teatro que reflexiona sobre conceptos que tienen que ver con otras instancias, no solo artísticas. En esa medida, ¿cómo el público se va a enfrentar a esta puesta en escena, entre comillas, este 12 de junio? ¿Cómo va a ser, digamos, el encuentro, la interrelación con el público? Y desde tu propia recomendación, ¿qué les dirías tú que en cierta medida van a recibir, no van a esperar, no van a recibir una obra teatral tradicional, no van a recibir una propuesta con con Pati, con la imagen de Pac-Man, por ejemplo? ¿Cómo lo podrías evaluar? Sí, y es otra de las características del trabajo que venimos realizando dentro del grupo y con Pati, esta reflexión sobre el lenguaje, el lenguaje escénico. Es una constante, siempre ha estado ahí, pero una vez que la pandemia nos obliga a presentarnos del todo a través de la pantalla, seguro que la pregunta es aún más aguda, ¿cómo se hace presente lo teatral, lo escénico? A través de un video, a través de una pantalla al final de cuentas, a través de lo digital, y nosotros venimos encontrando una serie de posibles caminos, no son respuestas, son investigaciones y son posibilidades que aún no van a cerrar del todo porque están en todo el momento de alguna manera crítico del lenguaje escénico atravesado por las pantallas por la pandemia, sigue vigente y es interesante que no esté del todo cerrado, es interesante que no haya llegado a una respuesta o a una solución, porque eso abre posibilidades, abre experiencias y eso es lo que yo creo que tiene que ser el punto de partida para quien se aproxime a ver la instalación, ver en ella lo que hay, lo que pueda haber de teatral, ver en ella lo que hay de audiovisual, relacionar a ambos e ir visitando esta puesta, digamos que si lo vamos a tomar desde el punto de la visita a un museo, pues está la ventaja de poder administrar quien visita, administrar su trayectoria, entonces su relación con cada uno de los cuadros presentes, si lo vamos a tomar en cuenta desde un punto de vista más tradicionalmente narrativo, la narrativa que se expone a lo largo de los distintos cuadros, incluso incluye momentos con texto, hay videos que tienen texto, hay otros videos que no, y ir organizando esta secuencia de cuadros un poco como se hacía con los autos sacramentales, acá, allá en casi que en el medioevo, cuando llegó recién España hacia nuestras tierras, había estos autos sacramentales que eran representaciones teatrales que se daban en cuadros y el público iba visitando los cuadros a medida de, a manera de procesión, a medida que se iba dando la obra, esto se parece, rescata algo de eso yo creo, evidentemente nuestros cuadros no están situados en altares, están situados en una caja negra, hemos convertido la caja blanca que es un museo en una caja negra, y los nichos en los que estuviera cada uno de los cuadros de los autos sacramentales están convertidos en pantallas o proyecciones de pantallas, pero como de costumbre, y esto es algo muy característico del teatro, es la mirada de quien expecta la que completa la narrativa una vez que se le ha ido ofreciendo los distintos cuadros. Sin duda, la multiplicación de miradas que puede obtener el hecho de que no esté cerrado y de que no hay una respuesta, que sea más importante las preguntas, que las propias respuestas pueden enriquecer aún más esta instalación. Diego, te agradezco muchísimo, imagino que estás de camino a La Paz, vas a estar acá presente para la inauguración. Sí. Genial, perfecto, aquí te vamos a ver entonces a través de las publicaciones que hagan en redes sociales a través del Centro Cultural, y también pues haremos la invitación para que el público se llegue con todas las medidas de bioseguridad necesarias y pueda pues acceder a este espacio de reflexión, de pensamiento y de compartir ideas sobre el tema que propones. Muchísimas gracias, Diego. Mil gracias a ti, la invitación está hecha, el sábado se abre, pero la obra va a estar expuesta casi hace un mes. Del Centro Cultural de España, acá en La Paz, y por supuesto abiertas las puertas para que las personas puedan llegarse desde el sábado y durante todos los próximos días con todas las medidas de bioseguridad. Agradecemos a Diego que se nos ha ido pues la señal en vivo, sin embargo ya está dado pues el tema fundamental sobre lo que va a tratar Steam Media. Hacemos una pausa más y a la vuelta seguiremos con los últimos minutos de nuestro programa. No se nos vayan. Hola hermanos de Bolivia, les habla Elmer Hermosa. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Áñez. Hola, mi nombre es Jonathan Hermosa. Les saluda Eleonora Cardona. Ya me vacuné del COVID-19. Yo ya me vacuné. Yo te pido a vos que tu aporte sea vacunándote. Por el bienestar de nuestras familias y de toda nuestra patria boliviana. Hermano boliviano, te recomiendo que lo hagas tú también. Para poder cuidar a la gente que amamos. Debemos vacunarnos. Te pido con mucho cariño, coloca tu bracito y vacúnate. Mantén las medidas de bioseguridad, mascarilla, metros de distancia. Manos. Unidos contra el COVID-19. Vamos a salir adelante. Una nueva aventura culinaria con el chef sin fronteras desde Cochabamba. Asegurarnos de que el carbón esté a una brasa viva. Es decir, nos comparte deliciosas recetas con pescado y nos lleva hasta la feria productiva del trópico cochabambino. Amigos, de esta manera estamos conociendo algunas propiedades. Así que con esto nosotros les decimos, buen provecho, esperando que haya sido desagrado. El Chef Sin Fronteras, este sábado a las 18 horas, por Bolivia TV. La medicación excesiva. Ambientes contaminados. Alimentos procesados. Entonces todos lo estamos acelerando porque nuestro ritmo es frenético. Son consecuencias de un modelo depredador que altera nuestra forma de vivir. Es urgente pensar que tenemos que cambiar. Salud. Otras miradas. Este fin de semana en Autos Sustentables. Este sábado en Lo Mejor de Jorge Ruiz. Voces de la Tierra. Y el domingo, los primeros y el clamor de la historia. Lo Mejor de Jorge Ruiz. Sábados y domingos, 23 horas, por Bolivia TV. Amigos de Bolivia TV, no se pueden perder el programa de esta noche. En Marca Nacional irá de visita a la empresa de calzados milenios. Metele ganas porque somos bolivianos, tenemos inteligencia, tenemos capacidad. También nos iremos al restaurante Neira Huiri, que nos va a enseñar a preparar un plato típico de Bolivia. Un centro cultural, un biomercado, un café, un restaurante, que ha surgido en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia. Ya lo saben, los espero en Marca Nacional, hoy, 8.30 pm. Marca Nacional, martes y jueves, 20.30, por Bolivia TV. Recordando el legado de Maroyo, nos despedimos en esta oportunidad. Gracias al equipo que nos acompaña, a Dani Llanes y a usted por habernos acompañado durante la hora completa. Mañana estaremos con más 4 y 30 de la tarde, con buena música en Culturas BTV. ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con Maroyo! ¡Muévase! ¡Muévase con Maroyo!